Otra vez, otra vez para, si alguien tiene, por favor, si alguien tiene problemas con el internet, pues le cuesta mucho trabajo, no tiene conectividad, entonces hágamelo saber para yo reportar. Entonces, estamos dificultados con internet, eso lo tengo que presentar. Entonces, por favor, si nadie tiene dificultados con internet de conexión, entonces, pues me lo hace saber, ¿no? Si conoce de alguien, compañero de ustedes, que no se ha podido conectar, pues entonces también me dice, ¿no? En todo caso, aquí hay 22, 22, conmigo 23, ¿no? Y allá se conectaron más o menos también lo mismo, entonces, supongo yo que en total son 40 y pico, ¿no? Pongámosle que en total sean 45, pero el lunes pasado, el lunes pasado estaban como 50, entonces hace falta algunas personas y ahí es donde me entra la duda si es por problemas de conectividad o no. Bueno, en todo caso, si algún compañero les comunica que ha tenido problemas de conectividad o que le queda muy difícil la conexión, entonces me lo hacen saber para yo reportarlo, ¿no? ¿Listo? Paola Justin, Justin, familia de este otro muchacho Justin, ¿sí? No, profe. No, no somos familia. ¿Son hermanitos? No, profe. ¿Ni se conocen o qué? Sí, nos conocemos, pero pues hemos de ser primos lejanos por ahí. De algún Justin por ahí, ¿no? Bueno, a ver, otra cosa que les quería decir es lo siguiente, ¿no? Bueno, supongo que todos tienen computador, porque para instalar el SPSS no se puede instalar en teléfonos, ¿no? Entonces es necesario lo del computador. Si alguien tiene problemas de computador, también me lo hace saber para yo informarlo en la universidad, ¿no? Bueno, siempre nos piden esas, esa situación que nosotros lo debemos de informar. Entonces necesito preguntarles y necesito saber cómo es que estamos, ¿no? Porque imagínense si alguien no tiene computador y estamos trabajando con el SPSS, entonces vamos a tener dificultades, ¿no? Eso es así. ¿Listo? Bueno, la otra pregunta, sí, ¿quién habla? Buenas noches, Geraldine. Geraldine, ¿cómo me le va? Cuéntame, ¿tienes problemas? Sí, profe, yo no, mi computador no funciona, hace daño. Y pedí ayuda a la universidad y no me dieron, no me dieron el computador. Geraldine, ¿cómo es? Geraldine. Geraldine Guerrero. Guerrero. Bueno, entonces voy a pasar ese dato de que puedo decirle que tú no tienes computador. Bueno, profe. Entonces ya está, ¿no? Voy a pasar así esa situación de que no tienes computador. No sé qué irán a hacer con esa información, ¿no? De todas maneras, pues si es daño mandarlo arreglar o te queda muy difícil. No, profe, es que me dijeron que no tiene arreglo. Pero, ¿quién te dijo eso? ¿Qué modelo es tu computador? Pues yo lo llevé allá donde un técnico y me dijo que no, porque... Vea, ¿por qué no trata de comunicarse con los monitores de informática? Profe, sí, yo hablé con la doctora Carolina y me dijo que me inscriba a eso porque iban a dar, a prestar computadores. Y me inscribí y en estos días salió el listado y no salí en el listado, no me lo prestó, no me dieron, pues. Ah, bueno, entonces voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Yo no es que pueda hacer mucho, sino pasar informes. Ahora te advierto una cosa, a nosotros nos piden muchos informes, los cogen las secretarias y por ahí los tienen archivados, ¿no? Simplemente yo paso el informe y eso suele pasar así, ¿no? Pero voy a tratar de hacer todo lo posible. Si me comunico con los de informática, les voy a decir que qué pasó, que tengo una alumna que no tiene computador, ¿no? Eso es lo que necesitan, según tengo entendido, es que un acudiente firme, algo así, ¿no? Se comprometa que es para cuestiones académicas. Listo, ¿no? Bueno, la otra pregunta que les quiero hacer. Jason Armando Jojoa, no te escucho. ¿Me estabas hablando? Sí, ahí sí te escucho. Cuéntame. Profe, sino que yo como vivo acá en un pueblo y es como mala señal, ya a veces se me va a abrir el internet. Ah, bueno, eso les decía ayer, hasta yo tengo problemas de eso, ¿no? Tengo problemas de internet. Este, claro, que no canciona muy bien. No canciona muy bien. O sea, lo normal es que a uno de vez en cuando se le vaya, ¿no? Claro, o sea, no, no es todo eso. Obviamente no va a ser todo eso, sino que a veces cuando empieza a llover duro, se va a ir el internet. O sea, ya. A mí también me pasa eso. Ah, bueno. Yo subí a 75, a 75 megas, estoy pascando por 75 y pongo el test de velocidad y no me aparecen las 75 megas. He llamado y he llamado y entonces no me solucionan nada. O sea, alguien me dijo que era mejor el de fibra óptica que es de Movistar. Entonces voy a ver que cumpla un tiempito para pasarme, porque pues para mí, ahorita y que estoy temblando de que de pronto tenga problemas, ¿no? Bueno. Bueno. La otra, les decía, la otra pregunta que les quiero hacer es si alguien ya instaló el SPSS. Yo no, profe. No, no supe cómo. Sí, profe. ¿Quién más? Ya lo instalé. Es decir, ¿alguien ya lo tiene instalado? Sí, profe. ¿Profe, ese es gratis? Ese es gratis, sí. Es decir, sacan como es, ese toca que comprarlo, pero eso vale una millonada. Entonces, si ustedes lo que tienen que hacer es sacar el de prueba, el de prueba, ¿no? Bueno, sin embargo, el profe Arsenio me mandó unos instaladores que los utilicé cuando edité la maestría en salud. Creo que se llama la gerencia de la salud de esa vaina. Entonces, yo les voy a mandar a ustedes los instaladores, ¿no? Lo que tiene que ver es ir a propiedades y ver cuál es la capacidad de su equipo, si es de 32 o de 64. Algo así, ¿no? Entonces, si su equipo tiene 64, entonces instala con el de 64. Si tiene 32, pues entonces instala con el de 32. Yo soy muy malo para instalar eso, ¿no? A mí los alumnos me instalaban eso. Y ahorita que mandé a arreglar mi computador, pues entonces me apareció una versión en inglés. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, que les salga en castellano, ¿no? Ahorita que voy a dar algunas instrucciones en el SPSS y vamos a seguir con lo que teníamos la vez pasada. Lo que pasó fue que más o menos a las nueve y media se fue la luz, ¿no? Si se fue la luz en todo el departamento de Nariño, pues entonces, ante lo imposible, decía un abogado, nadie está obligado, ¿no? Si se fue la luz en todo lado, pues, ay, me llamó alguien todo preocupado, que, que, profe, que, que no pude, que, pues tranquila, porque a todos se me fue la luz. No, no hay ningún problema. Bueno, necesito entonces, para mandarles el instalador, que alguien me mande un correo. Me mande un correo y entonces en el correo yo le mando el, el instalador, ¿no? Aquí está mi correo. Voy a colocar aquí esto al principio, que lo teníamos acá, para que lo vean ustedes. Este es mi correo, ¿no? A.E. Burbanon, M. A.E. Burbanon, con M. Arroba.Josmey.com ¿No? Mi teléfono está ahí, de pronto, alguna, alguna cuestión. Es mejor que me manden al correo. Es mejor que me manden al correo. Porque me mandan mucho WhatsApp y entonces, como yo no conozco, yo cojo y elimino esos WhatsApp de la, de la gente que no conozco, ¿no? Entonces es mejor por el correo. Ya después, cuando ya nos estemos conociendo, pues entonces, ahí sí les puedo aceptar un WhatsApp. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, este es, aquí está, SPSS, ¿no? SPSS. La otra opción que no es recomendable ahora porque es el Start Graphic. Es decir, la universidad tiene estos dos. El SPSS y el Start Graphic. En medicina está instalado el SPSS, ¿no? Porque es propio para el área de la salud. Una de estas SPSS, no sé cuál, tiene que ver, porque son siglas en inglés, ¿no? Entonces, una de estas SPSS tiene que ver con salud y otra tiene que ver con sociales, algo así, ¿no? Son software especializadas para eso. Les decía que hay otro software mucho más fácil que es el Epidab. Pero entonces, no tiene, no tiene también algunas cositas del SPSS. A medida que van saliendo versiones nuevas del Epidab, que es especial para epidemiología, entonces, ya se va arreglando más, se va volviendo más, más robusto ese software y ya se lo podría utilizar. Pero por el momento, entonces, el SPSS, que ese sí va a ser fundamental para la parte práctica, ¿no? Profe. Sí, cuéntame. Disculpe, ¿y el programa RR, creo que se llama, también puede funcionar? Ah, bueno, el RR Estudio, ¿no? Yo no soy tan, no, para medicina, pues casi no. Es decir, lo que vamos a necesitar, por ejemplo, en la curva OR, pues no. Lo que pasa con el RR es que se ha puesto de moda y llegan como modas, no sé. Al principio, pues la gente, uno de los que se ponían de moda era el SAS. Y la gente le gustaba mucho porque dice que era programable. No es que son programables, sino que se aprenden, se aprenden los comandos, ¿no? Se aprenden los comandos, entonces es un poquito difícil para, si usted sabe los comandos, va a ser fácil, ¿no? De hecho, ahoritica la maestría que sacamos en estadística, entonces todo va a ser en RR. Y porque suponemos de que van a haber estudiantes que no van a tener acceso al SAS gráfico, no van a tener acceso al SPSS, ¿no? Entonces el RR lo que tiene de ventaja es que es un software gratis. Aquí ustedes pueden poner el SPSS, pero como prueba, ¿no? Como prueba. Hay algunos que le cacharrean, cacharrean y les queda ya... Es decir, el que me instaló a mí el SPSS quedó ya craqueado. Me dijo que no me preocupara por si se vence la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el problema con el RR. Y el RR pues no es especializado. Pues saca librerías, ¿no? Hay una librería para hacer determinada técnica, etcétera, etcétera. Entonces falta algunas librerías que son especializadas para medicina, ¿no? Pues en general la estadística es, como les dijera, es universal para todas las áreas. Pero, por ejemplo, en la medicina se puede, por ejemplo, en un remedio, en un remedio, una droga que se esté testando, entonces hallar la eficiencia, hallar la eficiencia de esa droga. Por ejemplo, supongamos ahora lo de la vacuna, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular la eficiencia y la eficacia? Entonces eso tiene, tiene unas, una cosita que sí la tiene el SPSS y que no creo que la tenga la librería del R, ¿no? Ese es el problemita que tenemos. Bueno, entonces vamos, vamos a hacer como un recuento, ¿no? Un recuento de la clase pasada y como no tenemos casi material para ver en el SPSS, pero sí ya voy a comenzar a utilizar en el, en el, ahorita el SPSS, por ejemplo, para hacer gráficas, ¿no? Las gráficas que, que podíamos sacarlas en el SPSS, entonces voy a hacer como una pequeña repaso, ¿no? De lo que vimos la vez pasada, que no fue mucho por, por ese inconveniente. Entonces decíamos nosotros aquí, en la población, la población es un, un conjunto de elementos de interés para el investigador, ¿no? Aquí lo tenemos, un conjunto de elementos de interés. Entonces, cuando no tenemos la oportunidad de trabajar con toda la población por cuestiones logísticas, por cuestiones económicas, etcétera, etcétera, entonces pues sacamos una muestra, una muestra que tiene que ser representativa. De tal manera que, por ejemplo, hacer un muestreo va a ser muy importante, ¿no? Y es una de las cosas más importantes en estadística porque de lo que obtengamos acá vamos a hacer inferencias sobre la población. Si no es representativa, pues entonces no nos va a decir nada. Es decir, supongamos algo, vamos a ver la opinión, por ejemplo, ahoritica que está esto, lo del expresidente Uribe, ¿no? Sobre si, si está bien que lo declaren, pues que precluya lo que le están haciendo, que si está bien y si en la muestra están puros uribistas, pues entonces me van a decir que la verra queda, ¿no? Ya, pero en la población va a ver gente que no. Entonces, si no es representativa, lo que haga yo aquí de inferencia, pues va a ser falso. Y entonces les decía, con la muestra obtengo los datos y con los datos obtengo unos cálculos que va a ser de acuerdo a la variable que yo tenga. Si la variable es de, si es una población la que estoy, la que estoy mirando, ¿no? Si es una población y la característica de interés es de tipo cuantitativa, pues entonces saco el promedio. Y X barra va a ser para la muestra y con esta voy a hacer inferencia, voy a hacer una estimación, ¿no? Y entonces digo que este mu que está acá, que es la media pero poblacional, entonces obtengo este valor que lo tuve aquí en la muestra. Si la variable es de tipo cuantitativa, perdón, cualitativa, cualitativa, ¿no? Entonces obtengo una proporción o en su defecto puedo obtener un porcentaje, ¿no? Y con esto puedo hacer inferencia, esta sería P con gorro para la muestra y aquí P sin gorro para la población. Y hago la misma inferencia. Si aquí en estos dos casos, ¿no? En estos dos casos, si voy a hacer una comparación de dos poblaciones, por eso tengo X1 y X2. Entonces obtengo, y la variable que estoy comparando es de tipo cuantitativo, entonces tengo que hacer esta diferencia de medias, se llama, ¿no? Diferencia de medias pero en la muestra y voy a hacer inferencias sobre esto que es en la población. Y así sucesivamente. Si voy a comparar porcentajes o proporciones entre dos poblaciones, entonces tengo diferencia de proporciones, si es con gorro, pues entonces va a ser en la muestra y si es sin gorro, pues entonces va a ser en la población. El nombre específico de esta cosita que aparece encima del AP es circunplejo, ¿no? Pero entonces, pues queda muy, un poquito complicado de decir circunplejo y entonces se ha adoptado. De hecho, por ejemplo, hay algunos software que dice aquí, por ejemplo, si yo la busco, a ver, acá. Acá el gorrito, bueno, aquí no aparece. Pero me di cuenta la otra vez que sí aparecía HAT, ah, bueno, en el Star Graphic, ¿no? Perdón, en el SPSS. HAT que es sombrero o gorro en inglés. Bueno, entonces, ah, bueno, y aquí existirán más estadísticos, ¿no? Habíamos dicho que estos que están aquí en este lado, en este lado de acá, entonces los bautizamos como estadísticos, ¿no? Todos estos van a ser estadísticos. Y siempre que hablamos de estadísticos es que estamos hablando de la muestra. Y estos que están acá, pues entonces los bautizamos como parámetros. Y siempre que hablamos de parámetros, pues estamos hablando de la población. Esa es la diferencia y tenemos que tener eso bien claro, ¿no? Bueno, cuando es X barra, pues entonces estoy en la muestra. ¿Para qué calculo X barra? Porque voy a hacer inferencias sobre miu, que es de la población. ¿Y miu qué es? La media o promedio en la población. Bueno, entonces, lo definíamos esto así, damos unas definiciones de estadísticos y entrábamos a lo que son la variable. Entonces, palabras más, palabras menos, la variable es la característica de interés. ¿Y por qué se le da a ese nombre? Porque varía de un elemento a otro. Por ejemplo, en el caso de rendimiento académico, si Julano tiene 3 con 2, pues todo el mundo no va a tener 3 con 2. Va a haber unos que tengan 2 con 7, otros que van a tener 4 con 5, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser lo mismo. Y la estadística se fundamenta o tiene objeto de ser porque existe la variación, la variabilidad, ¿no? Existe la variabilidad en las características de interés. Y entonces, por eso es que toca que estudiar eso. Porque si todo el mundo fuera igual, si todo el mundo ganara igual, pues ¿para qué sacamos promedio, no? Si todo el mundo tuviera la misma cantidad de glóbulos en la sangre, pues entonces ¿para qué nos ponemos nosotros a investigar eso, no? Entonces, les decía, las variables se dividen en variables cualitativas. Aquí está la variable cualitativa que expresa una cualidad, ¿no? Expresa una cualidad. Y entonces se divide en dos, en nominales y en ordinales. La variable nominal, pues entonces, les decía, divide los elementos de la población en categorías. Y estas que están acá, estas que están acá, son las famosas categorías. Estudiantes de ingeniería, estudiantes de la salud, estudiantes de… Entonces, ¿cuántas categorías hay acá? Pues acá hay cuatro. En género, ¿cuántas categorías? Pues hay dos, ¿no? Y entonces decíamos que había representación gráfica y representación tabular, ¿no? Y ahí tratábamos de hacer nosotros aquí una tabla, una tabla de frecuencias, ¿no? Y les decía, aquí está la tabla de frecuencias. En categorías, por ejemplo, gerentes, administradores y empleados. Entonces, lo primero que tengo aquí es frecuencia absoluta. Y les decía que vamos a… Cuando hablamos de frecuencia absoluta, la vamos a poner f minúscula su i. De tal manera que si tengo f sub 1, es este 5 que está acá, ¿no? Si tengo f sub 2, entonces es este 10. Si tengo f sub 3, entonces es 85, ¿no? Y entonces les ponía en esa oportunidad, como ejemplo, f2 es igual a 10. ¿Qué quiere decir ese 10? Que hay 10 administradores en esa empresa. Después podríamos tener, calcular la frecuencia acumulada, que la decíamos con F mayúscula, la frecuencia relativa, que vendría a ser una proporción, ¿no? Y el SPSS me lo va a calcular como un porcentaje. La misma cuestión, es lo mismo, ¿no? Y entonces la frecuencia relativa aquí, acumulada, le decíamos que era con… ¿Cómo es que se llama? Con H mayúscula. Entonces, si me permiten, voy a ir aquí al SPSS. A ver, aquí tengo el SPSS. Y ahí tengo… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me salió esto raro. A ver. Voy a tratar de abrirlo porque… Porque me salió que… Me salió que está mal, ¿no? Entonces, espérenme un ratico. Yo otra vez abro el SPSS. Que me sale la función… Que me sale la función, la… ¿Cómo es que se llama? La versión 26. O sea, la última. Pero entonces, todos son iguales. Alguna cosita debe tener la 26. Ya está, ¿no? Entonces, le voy a compartir a ustedes el SPSS. Ahora sí. Les voy a compartir aquí. ¿No? Y me esperan un ratico. A ver. Voy a abrir un Excel. Y voy a generar… Les voy a mostrar el Excel. Voy a generar aquí unos valores. Entonces, ya les digo de qué se trata. Voy a generar aquí… Aleatorios. Números aleatorios entre… Entre uno. Y pongámosle… Pongámosle cinco. ¿No? Y estos van a ser los códigos. Los códigos o las etiquetas. Y entonces voy a generar aquí… Unos números. Va a generar 120. Ya que se me fue. Entonces, control C. Y aquí los pego. Aquí control C. A ver. Aquí pasó algo. Alguna cosa está pasando acá. Bueno. Bueno, vamos a tener otra vez que seleccionar esto. 120 había dicho, ¿no? Y bueno. Y ahora les voy a pegar en… ¿Cómo es que se llama? Aquí en el SPSS. Entonces, voy con el SPSS. A ver dónde es que está. Bueno. Entonces, confírmeme si están viendo el SPSS. Sí, profe. Bueno. Entonces, confíen ustedes. Y por ahí derecho les voy dando algunas indicaciones. Esto lo vamos a hacer mejor cuando ya todo el mundo lo tenga su… …instalado su SPSS, ¿no? Ahora es como que… Para que me sirva de ejemplo. Profe, las variables también irían con numeración, ¿verdad? Sí. Entonces, miren. Lo que pasa es que voy a coger lo siguiente, ¿no? Voy a coger el ejemplo que teníamos de estudiantes del área de la salud. Sí, del área técnica, o sea, ingeniería, del área de economía, economía, ahí van… ¿Cuántas? Van tres, ¿no? Del área agropecuaria, agropecuarios, van cuatro y la última sería área sociales, ¿sí? Y entonces, ahí tendríamos cinco. A esas les voy a dar las etiquetas, que es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Ahora las colocamos. Pero entonces, vamos despacito. Esta es la hoja en donde voy a escribir mis datos, ¿no? Esta hoja que está acá, donde estoy corriendo el cursor, es la hoja de datos. Está dividida en dos partes, dos mitades, ¿no? Entonces, si aparece amarillo, entonces me va a decir, aquí están los datos, ¿no? Pero aquí, en vista de variables, les decía que esto es como está en inglés, pero entonces es vista de variables, ¿no? Entonces, si está en amarillo, estoy en vista de variables, ¿listo? Entonces, voy a crear una variable que es estudiantes. Entonces, le puedo colocar aquí nombre, el que ustedes quieran, ¿no? Le voy a colocar ABM. ¿Listo? Y aquí, pero aquí en la etiqueta, sí le voy a colocar de qué se trata. Entonces, como es una variable de tipo cualitativa, ah, bueno, por defecto me crea variables de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí. Entonces, me aparece numérico, ¿sí ven? Bien, entonces, para cambiarla, le doy aquí en esta esquinita, voy a cancelar acá, le doy aquí en esta esquinita y busco donde dice cadena, string, ¿no? String es cadena y a ustedes les va a aparecer, si lo hacen en español, les va a aparecer aquí cadena. Entonces, le dan aquí cadena. Cuando utilizo la cadena, cuando son variables de tipo cualitativo. Entonces, ya tengo aquí cadena. Esta es la anchura de la columna. Me va a aparecer decimales, ceros, porque no es numérica. Y aquí, en etiquetas, aquí en etiquetas, sí le puedo colocar todo el nombre, ¿no? Entonces, voy a colocar estudiantes, estudiantes Udenar, ¿no? Estudiantes Udenar. Y esta etiqueta que coloqué aquí es la que me va a aparecer en los resultados. Es decir, allá no me va a aparecer ABM, ¿no? Ah, bueno, aquí el nombre puede ser cualquiera. Había podido colocar estudiantes Udenar, pero no me permite el espacio, ¿no? Entonces, o puedo colocar estu Udenar o lo que sea. Entonces, generalmente, como no me permite espacios, entonces no me va a servir para nada, digámoslo así, nada más para nombrar la variable. Pero no me va a aparecer porque en los resultados, porque como no admite espacios, pues puede quedar eso pegado y no da sentido, digámoslo así. Aquí en valores es donde voy a codificar, ¿no? Voy a codificar aquí, entonces abro, abro aquí y entonces le doy 1 para, para, habíamos dicho área de la salud, ¿no? Área de la salud. Entonces, y le doy añadir. Y ya tengo aquí mi, estoy codificando mi variable, los datos de la variable, ¿no? 2, entonces es para áreas técnicas, áreas técnicas, que es donde está ingeniería y todas las ingenierías. Entonces, ya tengo 2. 3, entonces sería para áreas de economía, estudiantes de áreas de economía. Y entonces le doy añadir, le damos 3 y entonces va a ser para área agropecuarias, ¿no? Entonces, ahí no sería 4 porque 3 ya está en economía. Ah, ya, ¿no? Ya, entonces voy a corregir aquí. Gracias. 4, entonces ya está. Y aquí 5, que sería, ¿cuál puede que? Áreas sociales, ¿no? Área sociales. Y ya, ya creé mi variable. Aquí ya, ya creé mi variable, ¿no? Aquí, como la estoy creando, entonces no va a haber datos perdidos. Pero en una encuesta, en una encuesta sí puede que me aparezcan datos perdidos. Entonces, es necesario codificarlos, los datos perdidos, ¿no? Generalmente se utiliza colocar un cero en los datos perdidos. Entonces, me tocaría que rellenar, supongamos, 10 en la vista de datos, ¿no? 10 está un cero, entonces el computador lo va a tomar como un dato perdido, ¿no? La anchura de la columna, alineación, si la quiero a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, raya a la derecha o lo que quieras, ¿no? Eso, pues, la medida, la escala de medida de la variable, ¿no? La escala de medida de la variable, pues, es nominal. Por defecto me va a aparecer nominal. El rol, pues, aquí no es necesario porque yo lo estoy creando, ¿no? Estoy creando la variable. Entonces, vamos a colocar aquí los datos que fue los que generé en Excel. Entonces, ahí los pega. Ya como están con códigos, entonces, mire, aparece área de economía, área agropecuarias, etcétera, 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 ¿no? Área técnica, área técnica, área técnica, bueno. Y yo puedo verificar aquí si estoy bien, ¿no? Si le doy aquí el 1, pues, entonces, van a aparecer los valores, ¿no? Uno es el 3 y el 3 habíamos dicho que era de economía. Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí área de, el 3, área de economía. Entonces, está bien y no hay ningún problema. Listo. Es necesario a veces verificar, sobre todo cuando uno copia de otra cosa, por ejemplo, un Excel, así las encuestas, a veces copia mal y entonces no le coge los códigos, ¿no? La idea es primero, primero poner aquí los valores, los valores de los códigos y después pegar los datos. Porque si primero pego los datos y después codifico los valores, entonces voy a tener problemas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a analizar, ¿qué es esto? Una variable de tipo nominal, ¿no? ¿Qué hago yo con las variables de tipo nominal? Representación gráfica y representación tabular. Entonces, me voy aquí a analizar y voy aquí lo primero, estadísticas descriptivas, ¿no? En estadísticas descriptivas voy a buscar frecuencias, esta que está acá. Y entonces abro ese cuadro de diálogo que está ahí y busco aquí donde dice gráficos. Como no puedo hacer, sacar estadísticos, o sea, no puedo sacar la media, la moda, porque son variables de tipo cualitativa, entonces ni cojo esta cosa acá. Ingreso mi variable, ¿no? Ya ingresé mi variable que son estudiantes de la universidad y escojo aquí la gráfica que yo quiero. Bueno, entonces, tengo, aquí tengo nada más, estas dos, aquí ninguna gráfica. Bueno, aquí gráfico de barras o gráfico de pastel, ¿no? Pastel, que es el de, ¿cómo es? Sí, es el de pastel, ¿no? Es el circular que trae como unas tajaditas. Y entonces le pongo porcentajes o le puedo poner frecuencias, ¿no? Y verifico que aquí me saque también la tabla de frecuencias. Entonces dice que si quiero la tabla de frecuencias, si no lo chuleo, no me la da. Entonces, para que me la pueda dar, entonces tengo que chulearla. Listo. Y cojo y le doy OK. Y entonces me va a abrir otra página, otra página diferente. Si ustedes pueden observar aquí abajo, aquí abajo ya tengo dos páginas del SPSS. Aquí en la parte de acá, ¿no? Una página es la de los datos y otra página es la de los resultados, ¿no? Como esto fue sacado aleatoriamente, ¿no? No le puse ninguno, pues casi la mayoría, pues no va a haber mucha diferencia entre esto, ¿no? Pero vale pues para el ejemplo. Entonces, observen lo siguiente. Aquí, ah, bueno, primero veamos la tabla, ¿no? La tabla que está acá. Entonces, ¿qué significa? Este sería F minúscula su I, ¿no? Aquí donde dice frecuencia, que se refiere a la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, F sub 2? Significa que hay 25 personas, 25 estudiantes que pertenecen al área de carreras técnicas, ¿no? Y ahí está. Como generé 100 datos, entonces, aquí voy a tener el porcentaje. Porcentaje, no me sacó proporción, pero sí me saca porcentaje. ¿Qué quiere decir? H, H minúscula sub 3. Por ejemplo, este de aquí, H minúscula sub 3. Entonces, ¿qué? Perdón, no se observa. Estamos todavía en la... Me emocioné mucho. Yo pensé que había sacado, pero ya. Pero, ¿por qué no me habían dicho, hombre? Ya está, ¿no? Sí. Confírmeme si lo están viendo. Sí. Sí, profe. Ahí ya. Entonces, bueno, pero me tienen que decir porque yo me emociono y sigo, ¿no? Entonces, volvamos otra vez. Esta que está acá es la tabla de frecuencias. Simplemente aquí lo que me va a sacar es la frecuencia absoluta, o sea, F minúscula sub i. Y aquí me va... Este que está acá, entonces sería H minúscula sub i. Y este que está acá, que es la acumulada, entonces sería H mayúscula sub i. Vamos a ver si me permite colocar acá. No. Vamos a ver. Entonces, esta que está acá es F minúscula sub i. Este es H minúscula sub i. Y este que está acá sería la H, H mayúscula sub i. Suponiendo que esta es una i. Y entonces, supongamos, ¿no? ¿Qué quiere decir H2, no? H2 es 35.8, ¿no? 35.8. Entonces, quiere decir que el 35.8 de los estudiantes que fueron entrevistados estudian, están en el área de la salud o en el área de carreras técnicas. Que fue lo que hice, fue coger y sumar estos dos porcentajes, ¿no? 15 más 20.8 que me da 35.8. ¿Listo? Y eso puede ser, por ejemplo, pregunta de algún parcial, alguna cosa de esas. Pues, entonces, ustedes lo que tienen es que analizar esta tablita, ¿no? Esta tablita. ¿Listo? Bueno. Aquí hay una que dice porcentaje válido. Si puede suceder, puede suceder que yo cometa algún error con el mouse y supongamos, como son 100 datos, por algún motivo se me corrió el mouse unos tres espacios. Entonces, el computador va a colocar esos tres como si fuera otra categoría, ¿no? Y va a aparecer y me va a cambiar aquí estos valores. Me va a cambiar estos valores. Pero, entonces, lo que me salva es que tengo que mirar los porcentajes válidos que están acá y tengo que hacer caso es a estos que están acá porque aquí ya estaría cometiendo un error, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Si uno no tiene cuidado y resulta de que colocó mal el cursor, pues, entonces va a tener problemas. ¿Listo? Bueno. Aquí voy a tener aquí abajito. Tengo la gráfica. Tengo la gráfica, pero la gráfica no me aparece con los porcentajes, ¿no? Y la puedo, puedo editarla. Entonces, para editarla, aquí me dice el computador, mire, dé doble clic para poder activar. Entonces, ahí le doy doble clic. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ya quedó, doble clic. Y, entonces, aquí en elementos le voy a colocar, le voy a colocar los porcentajes, ¿no? Entonces, aquí con esta arañita le doy clic ahí. Entonces, esta que es de áreas sociales me dice que tiene 19.17%. Esta que es de agropecuarias, entonces tiene el 20.83%. El azul que es área de la salud, el 15%. Este verde que es de economía, entonces el 23.33%. ¿Y cuál es el otro? Creo que otra vez nos está mirando, se quedó congelada la pantalla. Se quedó congelada, bueno. A ver, a ver, a ver. Está en pantalla, ¿no? Confírmeme qué es lo que tienen ahí. Voy a cerrar. Voy a repetir, ¿no? Voy a repetir. Voy a repetir cómo logré esto, ¿no? Entonces, aquí le doy doble clic para activar. Ya. ¿Eso les aparece? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Esa que tiene la gráfica como rayada, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, a ver. Ahí, esa otra les aparece. Sí, profe. Sí, con otra ventanita. Otra ventanita que ya no está rayada, ¿no? Y aquí en elementos, ¿eso les aparece? ¿Elementos? Sí. Bueno. Aquí en elementos fue que cogí la arañita, ¿no? Cogí la arañita y la fui colocando en cada una de estas. Ya. Aquí les estoy quitando, miren. Les estoy quitando los porcentajes para volverla a hacer. Y entonces les decía que aquí donde dice elementos, aquí al lado, entonces voy a colocar la araña. Y entonces se me activó para cambiar colores. Voy a colocar aquí los porcentajes. Voy a, en cada cuadrito, en cada pedacito, entonces le voy dando clic y me va apareciendo los porcentajes. Si yo no quisiera los porcentajes, ah, bueno, y aquí ya, si lo quiero presentar así, pues entonces le doy, le doy cierro y entonces ya me aparece acá como es, ¿no? Pero si yo no quisiera los porcentajes, pues cuando yo hice, hice, hice el análisis aquí, aquí donde busqué, busqué esta. Entonces, si no quiero los porcentajes, le voy a poner la frecuencia, ¿no? La frecuencia, es recomendable trabajar con los porcentajes. Y le doy continuar y le doy ok, ¿no? Entonces, en esta segunda me va a aparecer aquí, pero me va a aparecer es la frecuencia. Entonces, voy otra vez, doble clic y confírmeme si tienen eso, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Hola, Raúl. Y entonces, le doy aquí clic para que, para poder, si tienen esa, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, y aquí en elementos, entonces, coloco, coloco entonces la frecuencia. Hay 23 que es del área de sociales, hay 18 que son del área de la salud, hay 25 que es economía, hay el verde, hay el verde, el verde es economía, 28 que son economía y las agropecuarias son 26. Entonces, ahí ya estaría, entonces, ahí ya estaría, ya estaría esta situación. Si quiero, la otra opción es hacer unas barras, ¿no? Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo busco, busco las barras, las barras, estas barras me van a salir verticales, la voy a colocar con porcentajes y le doy, continué y le doy OK. Y entonces, ahora me va a salir lo mismo, pero me va a salir con las barras, ¿no? No, confírmeme si tengo las barras, ¿sí? No hay problema, Diana Camila. Bueno. Sí, profesor. Entonces, aquí, la misma situación, ¿no? Doble clip y en elementos, entonces, le coloco los porcentajes. Área de la salud, área de carreras técnicas, área de economía, área de agropecuarias, área de ciencias sociales. Hay una serie de opciones acá para poner estas cuando necesite. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? No, no. No, profesor. No, profesor. Bueno, es que escuché ahí un ruido como raro. Bueno, hay otras opciones para cambiar de colores, que ese color está feo, ponerlo en tercera dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es de cacharrearlo, ¿no? Cada uno de ustedes ya lo puede ir cacharreando. ¿Listo? Esta información que tengo acá, esta información que tengo acá, es la misma que tengo aquí. Miren, 15%, 20.8, 23.3, 21.7. Aquí tengo un problemita ahí con los decimales, ¿no? Pero es aproximadamente la misma, ¿ya? De tal manera que vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Supongamos, en un cuestionario, ¿no? Entonces, yo les he hecho la carreta. Se llevó a cabo una investigación para determinar el número de estudiantes que no tienen comunicación en estos días, pues, que es lo que más está preocupando la gente, ¿no? Entonces, la encuesta se realizó con tantos estudiantes y estos fueron los resultados. Entonces, del área de la salud, supongamos que el 15% no tuvo conectividad. De las técnicas, el 20.83 tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya echando esa carretita arriba, entonces yo les puedo componer. Los resultados se dan a conocer. Entonces, bien puedo colocar la gráfica, la gráfica que es esta, o la circular, o bien puedo colocar, entonces, esta que está aquí, ¿no? La tabla. Y entonces, puedo decir, con la anterior afirmación, es cierto, es correcto afirmar que F3 es 28 y H2 es 0,20, 0,208. O sea, si de pronto está escribiendo, no se mira. No, no estoy escribiendo, no estoy escribiendo. Les estoy diciendo nada más así, ¿no? Entonces, esa sería una opción. Y doy otras, por ejemplo, esa sería correcta y las otras opciones puedo decir verdades a media. O sea, una parte correcta, por ejemplo, H minúscula sub 3, 23.3. Y H mayúscula 35.8. Entonces, esa no es correcta, ¿no? Porque la primera parte es verdad, la segunda es mentira, y lo que necesito es que las tres sean verdaderas, ¿no? Para que nos vayamos acostumbrando a ese tipo de preguntas que son las que se pueden hacer aquí en esta, con esta situación, ¿no? Bueno, o con la gráfica yo les puedo decir, les puedo decir de que es correcto decir que hay 23, 23 personas en el área de sociales, 26 en agropecuarias, y aquí cambiar cualquier valor, ¿no? Para eso, ustedes tienen que coger y sacar el porcentaje, si el cuánto equivale a cada una de estas. Y listo. ¿No? Lo que estamos viendo es lo más sencillo, ¿no? Bueno, entonces, volvamos otra vez al hidro, y cada vez me tienen que confirmar si están viendo lo que yo quiero que vean, ¿no? Ahora me pasé al hidro, y en el hidro estamos en variables ordinales, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, esto lo tengo de éxito porque como ayer, ayer tuvimos también la misma clase, entonces, en las ordinales, fíjense que anteriormente habíamos llegado hasta las nominales, ¿no? Hasta las nominales habíamos llegado. Las ordinales, voy a poner otra vez la grafiquita acá, la grafiquita, estamos en la cualitativa, las nominales, y vamos ahora sí a las ordinales. Entonces, aquí está la definición. Aquí están primero los ejemplos, ¿no? Estas serían las categorías que se manejan en ejemplos en ordinales. Por ejemplo, nunca, casi nunca, casi siempre, siempre, ¿no? Otro ejemplo es primer semestre, segundo semestre, décimo semestre, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo con la actuación que tuvo el fiscal en la, en la, en el caso de Álvaro Uribe? Entonces, sería totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Serían cinco categorías. Eso, ¿quién da esas categorías? Las va a dar el investigador, ¿no? El investigador es el que da, el que dice, si sí, si se necesitan más categorías o si solamente con tres estaría, estaría bien. Por ejemplo, favorable, favorable, favorabilidad con la alcaldesa de, de Bogotá. ¿Está de acuerdo? Sí. En desacuerdo, no. Entonces, en ese caso, en ese caso sería nominal, pero si le pongo, está en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y la otra, de acuerdo, entonces sería tres categorías y ya sería ordinal. Observe de que cuando yo hablo de las ordinales, está cumpliendo un orden que es estricto, ¿no? De nunca sigue casi nunca. Nunca quiere decir que completamente cero, ¿no? Estos números que puse acá son los códigos, ¿no? Bien había podido colocar en nunca uno, casi nunca dos, casi siempre tres y siempre cuatro. Claro, pero coloqué así, ¿no? Y los códigos, perdón, sí, los números, los códigos, entonces tiene que ir también en orden, ¿no? Estaría mal, por ejemplo, colocar primero casi nunca, después nunca, después siempre, después casi siempre. Estaría mal, sí, uno lo puede analizar y todo eso, pero es mejor seguir un orden estricto, ¿no? Un orden estricto para que en caso de que nos toque que hacer una exposición, pues no se vaya a afectar pues lo que estamos diciendo, ¿no? No, lo mismo aquí, los semestres, pues primero, el primero que va es el primer semestre. Yo no puedo colocar aquí quinto semestre, ¿no? Estaría muy mal. Y después del primer semestre, pues sigue el segundo, es el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que guardar este orden que tenemos acá, ¿no? Bueno, los libros sugieren que para las ordinales, que para las ordinales se empleen mejor los diagramas, los diagramas de, de como es que se llama, de barras, ¿no? ¿Se puede hacer pastel? Sí, pero sugieren esto. Y en el diagrama de barras tiene que, tiene que haber también un orden, o sea, tiene que venir así, ¿no? Como esto. Entonces voy a generar unos números en Excel, le voy a colocar otra vez el Excel. Esto salva mucho porque mientras copiamos, pues, pues es difícil, ¿no? Mientras copiamos eso, pues, y voy a generar aquí, también voy a generar cuatro. Entonces, aleatorio entre, voy a colocar cero, que sería nunca, uno, dos, tres, y el otro serían tres, ¿no? Siempre serían tres. Y entonces vamos a generar ochenta. Ochenta números aleatorios, a ver, cuarenta y cinco. Y aquí ochenta. Y los voy a copiar para pegarlos en el SPSS, ¿no? Y ahora sí les voy a mostrar el SPSS otra vez. Compartir. Y entonces voy a crear, voy a crear la variable. Cada columna sería una variable, ¿no? Sí, cada columna sería una variable. Y cada número de acá sería un elemento de la muestra. Por ejemplo, aquí en el caso de los estudiantes, el número cinco, el estudiante cinco, pues, estudia economía, ¿no? Economía. En el caso del trece, también estudia economía. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es crear la variable que viene. Y entonces les decía, les decía aquí, que este nombre no es importante. Entonces le voy a colocar aquí, XYZ, ¿no? Y esta también, como es de tipo cualitativo, entonces le vamos a colocar cadena, stream. Y le damos OK. Aquí, aquí en la etiqueta, sí le podemos colocar todo, ¿no? Entonces, supongamos de que fue una pregunta que es, en el año, cuántas veces, o cómo le decimos, cuántas veces va a cine, ¿no? Esa es la variable que hemos creado. Y entonces, aquí en valores, aquí en valores es donde tengo que codificar. Entonces, le damos el valor cero para nunca. Y añadimos, el valor uno era casi nunca. Casi, casi nunca. Añadimos el valor, el valor doces, ¿no? Dos, entonces era casi siempre, ¿no? Casi, casi siempre añadimos, bueno, quedó mal la pregunta, pero para el ejemplo valía así. Y tres, siempre. Tocaría que redactarla mejor, la pregunta para que nos dé esto, ¿no? Y entonces, aquí le damos OK. Y le podríamos cambiar la escala de medida, ¿no? No nos va a afectar mucho, pero sí es importante hacer esa aclaración para saber que lo que tenemos es una variable de tipo ordinar. Entonces, aquí busco la opción y le doy ordinar. Listo. Aquí tengo nominal y aquí ordinar. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que voy a ir aquí a la vista de datos y voy a crear mi variable. Voy a pegar los datos, ¿no? Ahí están. Los que había hecho en Excel, ¿no? Y entonces tengo aquí esta situación. ¿Y qué puedo hacer con la variable de tipo ordinar? Lo mismo que hacía con la variable de tipo nominal, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Al sacar gráficas o sacar, ¿cómo es que se llama? ¿Gráficas o la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Gráficas o tabla de frecuencias? Entonces, me voy aquí a analizar. Y lo que hice anteriormente, estadísticas descriptivas, y me voy donde dice frecuencias. Y entonces saco esta variable, porque si la dejo, me va a analizar las dos, ¿no? Ingreso la variable que necesito. Esta es la variable que necesito y entonces le pongo acá. Y voy a decirle que me dé un gráfico de barras. Y me lo dé en porcentajes, ¿no? Continúe. Le damos OK. Y me tiene que aparecer en la tabla de resultados. Me tiene que aparecer lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, mire, ¿cuántas veces va a cine? Y entonces tendríamos esta situación, ¿no? ¿Aquí qué pasó? Observen esto. No, profe, no se mira. Ah, otra vez. Bueno. A ver. Pantalla. Compartir. Listo. Entonces, observen esto, ¿no? Observen que yo tengo cuatro categorías. Que es nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Pero aquí me aparece una. Si la están viendo, sin ningún, sin ningún letrero, ¿no? Entonces, quiere decir de que como anteriormente yo tenía 120, ¿no? 120, 120 valores. Entonces, él cogió esos espacios, cogió esos espacios y los trabajó. Los trabajó con eso. Entonces, veamos aquí porcentajes, porcentajes válidos. Entonces, me presenta, a ver. No, aquí voy a tener un problema más grave. Porcentajes válidos. Porcentajes válidos. Entonces, tengo 120. Y aquí están 40, si los ven. Los 40 me están apareciendo como si fuera otra categoría, que son estos que están acá. Estos que están acá, ¿no? De hecho, en una exposición, me pasaron así en, en género, me pasaron como, como tres. Y entonces, si no se dan cuenta que ese es un error, pues entonces van a decir que hay tres géneros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, tengo que borrar estos 40, porque estos 40 no entran en el análisis, ¿no? ¿Cómo los borro? Tengo que ir a el libro de datos. Entonces, les voy a colocar el libro de datos. La vista de datos, ¿no? Confírmeme si están viendo vista de datos. No, profesor. ¿No están viendo vista de datos? ¿Aló? No, no, profesor. Entonces, vamos a ver qué pasó. No, mentira, profesor. Sí, vista de datos, sí, sí, ya. Ya, ¿no? Ah, es que aquí está en inglés, Data View. Sí, sí. Me va a tocar que decirles, ¿están viendo Data View? Bueno, entonces, observen lo siguiente. Tenía 80, ¿no? 80. Hasta 80, ¿no? Y entonces, el computador cogió todos estos, cogió todos estos y los tomó como si fueran otros datos. Se queda con esta información de que son 120, o sea que estos que están acá, ah, no, estos que están aquí, de aquí para abajo los tengo que borrar. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto, esto, se ha formado unas peloteras con esto. Y entonces, ahí vamos a ver si los suprimimos y vamos a ver si ahora me hace el análisis, me lo hace bien. ¿Hay necesariamente hay que borrarlos o se los puede directamente, digamos, señalar desde arriba, desde el 1 hasta 80? No te entendí. Ah, sí, ponerlos aquí como amarillitos, así. Eso, profe, digámoslo así hasta 80, que ahí pues vendrían a ser los datos, creo yo. Bueno, habrá que probar, pero no creo, ¿no? Porque yo he cacharreado con esto y no me ha resultado, pero habrá que probar, ¿no? Listo. Este, como es otra versión, ayer me di otra cosa, ¿no? Pero que no salió ahora. Entonces, vamos aquí a analizar estadística descriptiva, frecuencia. Aquí está. Vamos a ver si se pudo. Y entonces, aquí sí ya aparece, ¿no? Nunca, casi, nunca, casi siempre y siempre, ¿no? Anoche lo que pasó fue, y no tuvimos problema, porque me cambió los porcentajes válidos. Aquí no me los cambió, no sé por qué. Pero anoche sí me los cambió. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos, si sí o si no. Y la mejor forma de saber es eso, si la gráfica está bien, ¿no? Tengo cuatro categorías, entonces me tienen que aparecer cuatro. Si me aparece cinco, pues entonces ya es que estamos mal, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a colocarle los porcentajes. Me confirma, ¿no? Doble clic. Sí están viendo, ¿no? Sí. Sí, la ventanilla está. Bueno, entonces le pongo la araña. Voy a ver que esta es otra versión. Estoy viendo aquí una araña y voy a ver si me sirve. Sería, sería bueno, ¿no? Si canciona, entonces es un paso que uno se ahorra. Entonces, o bien lo puedo hacer acá en elementos, buscar aquí, data level, ¿no? O la puedo buscar, la puedo buscar en el otro, ¿no? A ver, doble clic. La puedo buscar aquí, con la arañita aquí, ¿no? Entonces la coloco y voy colocando así. Y la misma situación que teníamos para la otra variable, ¿no? La misma situación, entonces, ¿cuántas personas de los 80 entrevistados siempre van a cine? Entonces, 14, 14, ¿no? ¿Qué porcentaje de los entrevistados van a cine? El 17.5. Entonces, ¿qué porcentaje de los entrevistados nunca van a cine o casi nunca van a cine? 47.5, ¿no? Que sería sumar este nunca con este con casi nunca, ¿no? Ya. Y ahí sería, sería lo que, sería la respuesta de lo que me están preguntando. Entonces, aquí, en las variables de tipo ordinal, hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí, si me está, si me salió al revés, nunca, después casi siempre, después casi nunca, entonces tengo yo que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me acuerdo para opciones hacer el cambio. A ver, 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 a ver Bueno, toca que cacharrear a ver para cambiar, para cambiar si es que me sale mal, ¿no? Me está saliendo muy bien aquí, entonces no había necesidad de hacer ese cambio. Desde que yo codifique bien, entonces me va a salir bien el gráfico, pues me refiero al orden, ¿no? Va a salir bien el orden. Voy a pasarme otra vez al hidro y entonces pues me van a tener que decir, ¿estamos en el hidro sí o no? Ahí ya les doy compartir, ya estamos en el hidro, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es lo siguiente. Ya vamos acá. Las variables nominales se miden en escala nominal y las variables ordinales se miden en escala ordinal, ¿no? Entonces, aquí me hizo falta una A, ya está. Escala nominal, escala ordinal. ¿Quién da esa escala? Pues el investigador, ¿no? El investigador es el que da esa escala. Por ejemplo, para la variable ordinal, los investigadores, pues, han colocado ahorita en género, han colocado masculino, femenino y otro, ¿no? Entonces, no sé si otro, se puede hablar de otro cuando uno está hablando de género, no sé. Entonces, ahí entrarían en una discusión bizantina, que si sí o que si no, ya. Pero eso es la escala que puso los investigadores, ¿no? Si van, por ejemplo, a hacer una investigación, por ejemplo, en el barrio Santa Fe de Bogotá, que es la zona más grande de tolerancia que hay en la capital. Entonces, ahí sí tocaría que cuando uno habla de género, ya tocaría que hablar más, poner más opciones, ¿no? Porque si hay, por ejemplo, una persona transgénero, entonces ella dirá que es, que pertenece al género al cual cambió, ¿no? Y entonces, para evitar problemas y todas esas malas interpretaciones, es posible, entonces, dar más opciones. Depende de dónde voy a hacer la investigación. En el caso, por ejemplo, de nivel de estudio, nivel de estudio es una variable de tipo ordinal, ¿no? Entonces, voy a hacer una investigación, por ejemplo, en una, les decía a los de anoche, voy a hacer una investigación en un lugar muy apartado, ¿no? Rural. Entonces, supongo yo, supongo yo, que en ese lugar va a haber estas categorías, ¿no? Va a haber gente sin estudio, o con estudio básico, o con estudio medio, o con estudio superior. De pronto puede que haya una persona que, graduada de pregrado, o incluso con doctorado, haciendo un estudio de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella cabría, cabría aquí en el nivel superior, ¿no? O de pronto, en esa, en esa, en esa veredita, habrá un doctor, alguna cosa, entonces, ella cabría, esa persona cabría aquí en el nivel superior. Pero, la mayoría estaría por acá, en estos, en estos otros niveles, ¿no? Pero, si voy a hacer la misma investigación, la misma investigación, de nivel de estudio, con los profesores de la universidad, pues, entonces, yo no puedo colocar sin estudio. Porque se supone que todos los profesores de la universidad, como mínimo, tienen pregrado, ¿no? Entonces, no, no me serviría esta escala de acá, no me serviría. Tendría que hacer otra escala. En esa otra escala, iría pregrado, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado, ¿no? Entonces, depende de dónde yo voy a hacer la investigación. Y en esa investigación, voy a hacer unas categorías que van a ser mi escala. Y como, en este caso, es una variable de tipo ordinal, pues, entonces, estoy fabricando esta escala ordinal de acuerdo a la situación donde me toque, ¿no? ¿Listo? ¿Sí está entendido hasta ahí? Chicos, doña Carolina. Sí, profe. Bueno, Lice, te agradezco mucho tu respuesta. Carolina Álvarez, ¿qué pasó? Doña Carolina, ¿no estás en clase? Ajá. Bandidita, ya te tengo pillada. Bueno, Gabriel García, ¿bien? Gabriel, ¿qué pasó? Tampoco está en clase. Ajá, ¿no? Bueno. Leider Zambrano, ese más sí está en clase. Leider. Sí. Sí, ¿no? Lau, ¿qué quiere decir Lau Benavides? ¿Será Laura? Buenas, profe. Disculpe, estoy comiendo. Se te nota. Se te nota que estás comiendo. Si quieres, te puedes comer. Profe, qué pena no haberle contestado. Es que tengo mala conexión. No, tranquilo, tranquilo. Y a mí es que me gusta es, cuando hago estas preguntas no es para dañarle el avión a ustedes, sino también para que no nos aburramos y para saber si estoy conectado yo. Porque me ha pasado que sigo del derecho, tal como cual no les estaba mostrando las páginas. Y entonces es bueno que me digan, ¿no? Bueno, eso sería lo, perdón, lo correspondiente a los tipos de variables, de tipo cualitativo, ¿no? Y entonces aquí tendríamos las otras variables que son las cuanti, las cuantitativas. Y entonces aquí con las cuantitativas, el objeto de interés se puede medir en escala numérica, ¿no? Y acepta operaciones aritméticas. Aquí se acepta operaciones aritméticas. Entonces sería la variable de tipo cuantitativa. Y se dividen en dos, otra vez, al igual que las cualitativas, ¿no? Aquí es cuanti, perdón, aquí está mal. Es cuan... Cuanti, cuanti, cuanti. Cuantica. Sí estaba bien, bueno, cuantitativas. Variables de tipo cuantitativa. Entonces les decía, se dividen en dos, en variables discretas y en variables continuas, ¿no? Y entonces aquí les ponía un ejemplo. Pongo un ejemplo que... De una variable discreta, acá está. Las variables discretas, pues son números enteros positivos. Números enteros positivos, ¿no? Entonces una variable discreta representa conteos. Representa conteos. Y entonces los ejemplos de eso están aquí. En lo ocurrido del año 2021, han sido asesinados 28 líderes sociales. O sea, en cuatro meses han asesinado 28 líderes, ¿no? El número de personas fallecidas por la pandemia hasta ahora es de 63.547. No sé si ese dato es... No sé si ese dato es... Pero por ahí estamos, ¿no? ¿Cierto? No sé si ese dato es... Otro ejemplo de esto es cuando se hacen investigaciones sobre... Sobre todo las que están relacionadas con índices de pobreza. Todo eso, entonces está número de hijos, número de habitaciones por casa, ¿no? Y esa es la variable de tipo discreta. Vamos a poner otros ejemplos, no solamente lo de ayer. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, número de infectados. Pues ya se sabe, ¿no? Dos millones y pico. Esa sería una variable de tipo discreta. Número de pacientes que llega a la sala de urgencia durante unas dos horas, ¿no? Entonces esas urgencias llegan para ser valorados, por decir algo, cinco pacientes cada media hora, ¿no? Cinco pacientes están llegando a la sala de urgencias cada media hora. Esa sería una variable discreta de tipo paso, que después vamos a ver el tipo de variables cuando estemos viendo probabilidad, ¿no? Número de personas que sobreviven a una operación para estirpar un cáncer en el estómago, ¿no? Entonces, claro, depende de muchas cosas, ¿no? Que sobreviva, no sobreviva, pero no es lo que estamos mirando, sino el número de personas que sobrevivieron. Número de personas que tienen el hábito de fumar. Esa sería una variable de tipo discreta. Bueno, con las variables de tipo discreta, ¿qué es lo que va a pasar con las variables de tipo discreto? Pues entonces las vamos a tratar como si fueran variables de tipo cualitativo, ¿no? O sea, vamos a tener tabla de frecuencias y vamos a tener también, tengo tablas de frecuencias y vamos a tener gráficas. Las gráficas que vamos a utilizar pueden ser de barras o pueden ser el de pastel, ¿no? Entonces, aquí tengo yo un ejemplo que fue que vimos anoche. Ah, bueno, pero aquí como es numérica, entonces podíamos hablar con un poquitico de dificultad. Siempre digo yo así, con un poco de dificultad podemos hablar de promedio, ¿no? En promedio, por ejemplo, en promedio en Bogotá se están robando tantos celulares. Vamos a ponerle 10 celulares cada hora, ¿no? Esas serían conteos y sería una distribución de tipo Poisson. En la distribución de tipo Poisson, pues entonces está implicado también el tiempo. Bueno, cuando toque la probabilidad, pues entonces veríamos eso. Bueno, aquí esta tabla de frecuencias, supongamos que hicimos una encuesta, una encuesta a unas familias y el interés de nosotros es saber el número de hijos que tienen por familia, ¿no? Número de hijos por familia. ¿Cuántas familias entrevistamos? Pues entrevistamos a 30. 30 familias las entrevistamos, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dio es que 5 familias no tienen hijos, ¿no? 12 familias tienen un hijo, 7 familias tienen 2, 4 familias tienen 3 y 2 familias tienen 4, para un total de 30 familias. Y entonces aquí lo que hicimos, lo que hicimos acá fue colocar, bueno, la frecuencia absoluta F, F minúscula, ¿no? La acumulada, pues F mayúscula, y entonces sacamos la acumulada, 5 más 12, 17, más 7, 24, más 4, 28, más 2 son 30. De tal manera que, por ejemplo, F mayúscula, que es este 24, quiere decir que hay 24 familias que tienen entre, y que no tienen hijos, o un hijo, o dos hijos, ¿no? Serían 24 familias, aquí de igual manera nosotros sacamos la relativa, H minúscula sui, que es la que me va a dar, en el SPSS me la da como porcentajes, y entonces aquí me da, en proporciones, ¿no? Entonces, no es más sino coger la frecuencia absoluta y dividirla por el número total. Entonces, si usted coge 5 y lo divide entre 30, pues le va a dar este valor que está acá, ¿no? Si coge los 12, si tienen calculadora, vayan haciéndolo, ¿no? 12 dividido entre 30, les tiene que dar 0.4, o algo parecido. Si tienen calculadora, ¿aló? ¿Puede volver a repetir ese pedacito? No entendí, me perdí, no supe dónde sacó los datos. ¿Cuáles datos? ¿Esto es de acá? No, esta es la tablita que está explicándola, no supe cómo... Esta es de aquí. Ajá. Bueno, voy otra vez. ¿Tienes calculadora? Sí, ¿no? Sí, contéstame. ¿Tienes calculadora? Sí, profesor. Bueno, Lice, esto me lo inventé yo. Frecuencia absoluta. Entonces, yo dije, no, pues, hay 5 familias que no tienen hijos. Hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces comencé con la acumulada. Con la acumulada de acá, lo que hice fue ir sumando. Voy acumulando. Entonces, la primera, pues, la primera es la primera, 5. 5 familias no tienen hijos. Y después, a ese 5 le sumo 12, me da 17, ¿no? Entonces, 17 familias o no tienen hijos o apenas tienen uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Lice? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y así sucesivamente. Este 28 quiere decir de que hay 28 familias que tienen 3 o 2 o un hijo o no tienen hijos. Ya. Y así sucesivamente. Ahora creo que la confusión fue aquí con este H minúscula, ¿no? Entonces, profe, y este, es que lo que pasa es que estaba este F sub 1 por X sub 1, estaba aquí al lado. Entonces, ahí fue que me... Ah, no, no, no. Esto es para después. Esto es para después. Ah, ya, ya, profe. Entonces, aquí la frecuencia relativa. Entonces, te decía, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Cojo este número de acá, este de acá, el 5, el 5, y lo divido entre 30. Si tienes calculadora, te va a dar este de acá con más decimales. Sí, Lice, ¿tienes calculadora? Aló, Lice. Sí, profe. Sí, ya está haciendo la operación. Sí, me da 0.1 106666667, me da. Sí, sí. Y después, si coges 12, lo divides entre 30, ¿cuánto te da? 12 dividido entre 30. 0.4. Que es el que tenemos acá. ¿Sí lo ves? Y cada número de estos lo voy dividiendo entre 30 para encontrar la relativa. El 30, perdón, el 30 viene siendo la suma de toda la frecuencia, ¿cierto? O sea, viene siendo el total. El 30 es el total. O sea, este 30 es lo que llamamos nosotros aquí N. N igual a 30. N igual a 30. Bueno, se me corrió, pero ahí está. N igual a 30. ¿Listo? Entonces, ya tengo la relativa acá y esta mayúscula que está aquí. Esta mayúscula que está acá. Entonces, esa es la relativa acumulada, ¿no? Voy sumando. Si a 0.166 le sumas 0.4, pues entonces te va a dar 0.566, ¿sí? Profe, disculpe, ¿cómo así? O sea, ¿la de arriba le sumo la de abajo? A esa le sumo la de... La de aquí le sumas, le sumas la de abajo y te da esto. Sí. ¿Tienes tu calculadora, Daniela? Ajá, sí. O si no, saca tu teléfono. Y a 0.566 le sumas 0.23. 0.566. Le sumo el 0.23, ¿no? Ajá. Me da 0.796. ¿A qué es este que tengo yo acá? Ajá. Y le sumas 0.13. 0.926. Sí, y ahora le sumas 0.067 y te da esto. Nos debería de dar uno, pero como son decimales, me he comido yo ahí unos decimales, ¿no? Unos decimales me comí y entonces, pues, voy a tener ahí aproximadamente uno, ¿no? Eso sería el final. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tendría mi tabla de frecuencias. Me la va a sacar también en el SPSS. Y ahora metemos unos datos. Bueno, más tardecito metemos unos datos. Y con mucha dificultad para la interpretación, siempre digo así, porque podíamos hablar, podíamos hablar de la media, la media poblacional, ¿no? Entonces, para encontrar la media, entonces vamos a definir X o Y, que son los valores que toma la variable. ¿Cuáles son los valores que toma la variable? ¿Cuál es la variable? El número de hijos, ¿no? Entonces, el número de hijos, como es la variable, ¿qué valores toma? Toma entre cero, o sea, que no tienen hijos, tiene un hijo, dos, tres o cuatro. Estos son los valores que tomaría la variable, ¿no? A eso los denominamos X o Y. ¿Listo? Y entonces, aquí, ahora sí que me preguntabas, ¿quién era el que me preguntaba? Bueno, Lice creo que era, ¿no? Sí, profesor. Entonces, ahora sí, le colocamos este F subí por X subí, que sería multiplicar este por este, ¿no? Este por este, para sacar esta columnita que se llama F subí por X subí. Entonces, comienzo. Cero por cinco, pues me da cero. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profesor. Uno por doce, pues me va a dar doce. Sí, doctor. Dos por siete, pues me va a dar catorce. Tres por cuatro, pues me da doce. Y cuatro por dos, ocho, que están acá. Esta es una multiplicación, ¿no? Entre esta columna y esta columna. Si sumo todo esto, si sumo todo esto, pues entonces me va a dar este valor que está acá, que es cuarenta y seis. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ese va a ser el valor de cuarenta y seis. Ahora sí, para sacar el promedio, entonces va a ser la sumatoria que ya la tengo, que es este cuarenta y seis, dividido por el total de familias. Y quiere decir que en promedio serían 1.53 hijos y ahí es donde viene la dificultad porque los hijos son enteros, ¿no? No puedo hablar de decimales. Entonces yo podría decir que en promedio dos familias tienen aproximadamente tres hijos. Sí, o sea, esto lo duplico, porque aquí me dice que en promedio una familia tiene 1.53, entonces, o aproximadamente entre uno y dos hijos. Hoy escuché en un noticiero que dieron alguna información, no recuerdo de qué, entonces dijeron aproximadamente entre uno y dos. O sea, cogieron el valor así y eso es cierto, ¿no? Esa es la dificultad que tendríamos nosotros con la interpretación del promedio. Hay algunos que también hablan de la moda, ¿no? La moda se define como el valor que se repite el mayor número de veces. Aquí se repite el 1, ¿no? Entonces se repite 12 veces. O sea que podríamos hablar de que la moda es tener un hijo, ¿no? La moda y la media están más o menos cerquita, fíjese de que es uno y el promedio está entre un y dos, ¿no? Esa sería la dificultad. Bueno. Disculpe una pregunta. Sí. ¿Siempre, por ejemplo, ese 1.53 siempre se va a duplicar o algunas veces no? Bueno, si me da exactamente aquí uno, pues no hay problema, ¿no? Ah, pero. No había problema. Pero la vaina es que toca que tratar, tratar, tratar de explicar esta situación, ¿no? Tratar de explicar esto. Porque en una exposición que usted llama 1.53, de pronto pues uno sí entiende, pero de pronto va a haber alguien que no entiende y le haga la pregunta, ¿cómo así 1.53? Y ese es el problema de que esa pregunta es difícil de contestar y que la entiendan, ¿no? Es difícil de contestar. Entonces, para eso, pues entonces, lo que hice fue como tratar de duplicar eso, ¿no? Porque dije 1.5 y entonces, pues sería una solución que dos familias tienen aproximadamente tres hijos, ¿no? Sabrá cómo, sabrá quién tiene los dos y quién tiene, y la otra familia tenga uno. Lo que se acostumbra también es más los porcentajes, los porcentajes. Entonces, fíjese la diferencia, el 16, perdón, el 40% de las familias tiene un hijo. Eso sí ya es más, no va a tener usted problemas para explicarlo, ¿no? El 40% de las familias entrevistadas tienen un hijo. El 28% de las familias entrevistadas, perdón, el 13% de las familias entrevistadas, pues tienen tres hijos, ¿no? Eso no va a tener ningún problema. Lo que sí, como yo les había advertido al comienzo, con mucha dificultad, pues entonces vamos a tener esa situación, ¿no? Voy a copiar aquí en Excel otros números, voy a copiar 80, no les muestro porque ya, y entonces, de los hijos, ¿no? Entonces, entre 0 y 4, entre 0, entre 0 y 4 hijos, había dicho, ¿no? Y voy a poner los 80 para que no me los, no me los, ¿cómo es que se llaman? No me los, no me los vayan a borrar, ¿no? Bueno, entonces, aquí. A ver, aleatoria entre 0 y 4, había dicho, ¿sí? No se mira la pantalla. No, 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 es que este lo estoy haciendo aquí, ya les dije que no les iba a mirar. Ah, bueno. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya les voy a mostrar. Estoy aquí como en magia. Bueno, ahora sí. Entonces, a ver, cancelar, disminuir. A ver, entonces les decía que me iba a ir acá a los datos, ¿no? A los datos. Y entonces voy a crear mi variable. Aquí, la variable. Entonces sería, le voy a colocar hijos. Y acá, entonces, número de hijos. Número, número de hijos. Como son conteos, fíjese que por defecto me aparece numérico. Como son conteos, entonces no tiene decimales, ¿no? Entonces le borro los decimales. Como es numérico, bueno, entonces voy a colocarle aquí los valores. Los valores acá. En numérico no utilizo valores, ¿no? Perdón, entonces en valores no utilizo. Y aquí voy a colocarle escala. Escala que es numérico. Y entonces, vamos a ver si me lo coge aquí. Y entonces ya está. Ya está, ya está. Confírmeme qué pantalla están viendo. La de datos, profe. La de datos, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Entonces voy a analizar estadística descriptiva, frecuencias. Quito mi variable. Coloco número de hijos. Y entonces le voy a pedir en estadística, le voy a pedir la media. La media. Pues esto ya sobra. Esto mejor es para la continua. No nos va a decir mucho. Bueno, entonces. Y aquí le voy a pedir que me dé, por ejemplo, este de sectores. Y le doy continuar. Y le doy aquí. Y entonces ya tengo, ya tengo mi tabla de frecuencias. A ver. Confírmeme si están viendo los resultados. Sí. Sí. No, profe. Todavía no estamos. ¿Estamos con los resultados? Ahorita pasó a los de. Ahí ya estamos, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, les decía. Tengo que, tengo que verificar aquí cuántos datos tengo. Tengo 80. Los porcentajes no hay, no hay ningún problema. El porcentaje. Este va a ser igual a este. Cuando hay errores. Entonces, o me aparece otro cuadro que no es. ¿No? Como fue en el caso que me apareció esa barra. O va a cambiar aquí en los porcentajes válidos. Va a cambiar el porcentaje, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacer es doble clip. Y ponerle la arañita, ¿no? Entonces, ¿qué no tienen hijos? Vea. 20%. 26. 22. 10. ¿Qué tiene dos hijos? 10. ¿No? 21.25. Ahí están los porcentajes. Entonces, vamos a ver si me sacó el promedio. El promedio está acá. El promedio 2.14. Entonces, por familia tienen algo. Ahí entraría la dificultad para analizar esta media, ¿no? Tienen aproximadamente dos hijos. ¿No? Aproximadamente. Ese aproximadamente me salva a mí. ¿Ya? Aproximadamente dos hijos por familia. O algo más de dos hijos por familia. Pero algo más serían tres, ¿no? Entonces, necesitaría. Tengo una pregunta. Qué pena. Para decir más o menos. Para decir ahí aproximadamente uno. O sea, digamos, como dice usted que son números enteros, ¿cierto? Entonces, para dar el número entero, digamos, después de la coma que está aquí del 2.14. O sea, ese 2.1 puede ser de 5 en adelante para aproximarlo a 3. O directamente solamente dos, digámoslo así. Aproximadamente dos. Aproximadamente dos queda bien. Yo he escuchado en noticieros cuando hablan de feminicidios, ¿no? Cuando hablan de los asesinatos de líderes sociales. Entonces, eso varía, ¿no? Entonces, hay gente que dice, eso quiere decir de que están asesinando cada tres días se comete un asesinato de un líder social. Llegó a ser así en una época. En una ocasión, ¿no? Aproximadamente se están robando tantos celulares. Entonces, hay periodistas que dicen con los números, con los, ¿cómo es que se llama? Con las comas, 2.75 celulares. Uno entiende más o menos porque ha visto esto, ¿no? Pero se puede presentar, se puede presentar la dificultad, ¿no? Para eso. Le van a decir conteos y ¿cómo así? 2.14. Entonces, si yo digo aproximadamente, pues ahí es que les decía que me salvaba esta situación, ¿no? ¿Listo, muchachos? A ver, vamos a preguntarle a Carolina Álvarez. Carolina. Sí, profe. ¿Cómo está? ¿Cansada? Bien. No, verán, profe. Lo que le entendí es que cada vez que haya decimales siempre se lo aproxima el número siguiente, ¿no? No necesariamente, porque aquí el número siguiente sería el 3. 3. O sea, después de 2,5 o algo así que lo aproximamos o no. No, 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 no. Vamos a poner aproximadamente 2. Ah, bueno, si está más cerca el 3, pues entonces aproximadamente 3, ¿no? Pero no te vayas a preocupar mucho por eso, ¿no? Ryan y Suárez, ¿qué tal? Bien. ¿Contentos? Vamos hasta las 10. No, no, profe, pero sí bien. Ah, bueno. ¿Ya cenaron? ¿Quién era que estaba comiendo y que no nos dio? ¿Quién era? Diana Camila Fernández Delgado. No, ella no tiene cara. No, mi profe, pero yo no estaba comiendo. No, por eso ella no tiene cara de que estaba comiendo. Lau Benavides, ¿quién es? Yo soy profe. ¿La comelona? Yo estaba comiendo arroz. Ah, ella me hizo dar ganas de arroz. No, la vaina es que muy tarde uno no puede comer porque, pues, no puedo dormir. Esa es la situación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hay, qué hay en la nevera. Hacerme un sándwich o alguna cosa de esas. Bueno, siendo las 8 y 50, pues, entonces, damos por terminado esto. Listo. Espero que... Ah, bueno, me mandan, por favor, me mandan un correo para yo mandarles el instalador, ¿no? Del SPSS. Y ojalá que para la próxima ya podamos colocar algunos problemitas para que ustedes lo cacharréen en el computador. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Aló. Listo, profe. Bueno, entonces voy a dar por terminado y voy a salir. ¿Sí? ¿Será que salgo aquí? Sí, aquí dice.